El alcalde de Juárez, Heriberto Treviño Cantú, supervisó la reactivación de obras públicas del municipio tras la pandemia del COVID-19. Treviño Cantú visitó la colonia Santa Mónica para dar inicio a dos obras de reconstrucción del pavimento de las calles San Jerónimo y San Francisco, donde se utilizarán 1.100 metros cuadrados de concreto cúbico.